Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a los lanzamientos del mes de julio. Un mes caluroso, pero un mes también lleno de sorpresas. Estoy con Josep María Sempere. ¿Qué tal, José? Muy buenas. Aguantando un poquito el calor como se puede. Estos días está rebajando un poquito, pero yo creo que ya va a empezar a pegar fuerte dentro de nada. Este mes, amigos, como siempre, tenemos una lista que ahora vamos a empezar a detallar, pero que os recomendamos que si miráis la descripción de este vídeo veréis que están los juegos de la lista y un enlace. En este enlace a nuestro partner Instant Gaming podéis conseguir descuentos 50, 60, 70% verificados. Llevan muchos años con nosotros. O sea, es una recomendación que os hacemos cada mes, pero que seguiremos haciendo porque la verdad es que es fenomenal. Pero empezamos muy fuerte, Julio, José, con un posible juego del mes, que es F1-22. La Fórmula 1, el del año pasado, ya se ha jugado mucho, ha sido un juego muy exitoso y ahora viene la nueva edición. Sí, es la edición de este año F1-22, el juego oficial del campeonato de Fórmula 1. Como ya sabéis, desarrolla Codemasters, lo edita Electronic Arts, que compró el estudio británico. Y es un juego que yo lo he podido jugar, lo he jugado a fondo. Es muy parecido del año pasado. O sea, este es el problema que suelen tener estas franquicias anuales y es un juego que realmente se parece mucho al del año pasado. Sí que es verdad que han introducido ciertos cambios, como por ejemplo, pues el tema de la... Hay un nuevo modo que es como Vida F1, que es para mostrar tus trofeos y tus coches y historias con los amigos. Puede venir gente a visitarte, etcétera. Hay la posibilidad de conducir coches de producción súper deportivos en circuitos y en unos retos que son los retos de Pirelli. Pero sí que es verdad que lo que es la parte de F1 y de simulación, pues es muy, muy parecida a la del año pasado. Entonces creo que si lo tenéis el año pasado y no sois extremadamente fans de la Fórmula 1, creo que ya aguantáis con el juego que ya había. Si sois muy fans, pues evidentemente aquí tenéis todos los datos actualizados, etcétera, ciertas novedades, os puede valer la pena. Pero tener en cuenta eso, que es un juego que se parece bastante al F1 2021. Pues gracias por el consejo. Yo supongo que lo que dices tú, los más fans sí que van a caer y que también veremos con este tipo de juegos las actualizaciones que vayan metiendo a lo largo del año, si acaban de diferenciarlo un poquito más. El día 1 tenemos también un juego para Switch que se llama Game Deck, un juego con perspectiva cenital y una estética así como un poco Blade Runner. Sí, es una aventura cyberpunk, un juego de rol realmente. Es un RPG, a pesar de que no tiene combates, que esto es lo divertido, y en el cual controlamos a un detective en este mundo futurista, el cual tiene que ir recopilando pistas, resolviendo ciertos misterios. Un juego peculiar, que ya ha salido en otras plataformas, lo analizamos en su momento, nos gustó bastante, tenéis el análisis en la página web. Así que si no lo habéis jugado, pues jugarlo así, en portátil, en Switch, es un título que se adapta bastante bien y que ya os digo, que es peculiar y está bastante chulo. Y el día 5 debuta una nueva IP, José, y se llama Arcadegedon, y que es como una mezcla rara entre Splatoon y otros géneros un poco ecléctico, podríamos decir, ¿no? Sí, es un shooter multijugador cooperativo, perdón, con elementos de PvE y PvP. Es un título que lleva un año, de hecho, me parece, prácticamente en Early Access. Ahora sale la versión definitiva para varias plataformas. Y es un juego que, bueno, va a intentar hacerse un hueco dentro de un sector, la verdad, con competencia bastante fuerte, veremos si lo consigue. Pero, como decías, es un título que parece recoger elementos de diferentes juegos de éxito y que podemos ver, pues, si consigue labrarse con cierta comunidad que garantice su supervivencia a largo plazo. Y un deporte que nos trae mucha nostalgia de tiempos pasados, el tenis, en videojuegos. Hemos tenido grandísimos juegos de tenis como Top Spin o Virtua Tenis. Y ahora viene Match Point Tennis Championship, el día 7, que, por lo menos gráficamente, no canta, que ya es mucho decir. Sí, no canta, la verdad es que no canta, tampoco no te creas que es muy para allá, la verdad es que tampoco no es visualmente una cosa impresionante. Pero yo es un juego que probé hace unos meses. Lo que es la simulación del deporte en sí, cuando estás jugando partidos, está bastante guay, está bastante bien. La verdad es que, en su momento, cuando lo probé, no creo que llegase al nivel de un Top Spin 4, que para mí es lo que es el zenith, digamos, dentro del género, pero estaba bastante bien. Lo que pasa que sí que es verdad que todo lo demás, o sea, en plan rollo como la cantidad de modos de juego, la cantidad de pistas, la cantidad de jugadores, era un poquito limitado. Veremos a ver qué tal la versión definitiva, pero lo que son los partidos, parece que eso sí que está bastante bien. Así que es un título que yo, por lo menos, como aficionado al tenis, la verdad es que quiero seguir de cerca a ver qué tal ha salido. Las animaciones son quizás lo que más flojea, pero veremos cuando salga, a ver si es divertido, que al final es lo que los juegos de tenis funcionan o no funcionan. Vamos el día 7 de julio con Clonoa Fantasy Reverie Series, que sale para todas las plataformas. Sí, es una remasterización de los dos primeros Clonoa. El primero salió para la primera PlayStation, el segundo salió para PlayStation 2. Hay una serie también de spin-offs, alguno que salió para Wonderswan, hay alguno que había salido para Game Boy Advance, pero estas son las dos entregas principales que ahora, digamos, Namco los recupera para su 25 aniversario, lo saca en varias plataformas, y veremos si es la excusa o si esto justifica que salga ese Clonoa 3, que en su momento estuvo en desarrollo, que luego no salió, porque justo pilló entre medio del desarrollo cuando se fusionaron Namco y Bandai, y el proyecto se queda a medias, veremos si esto es como un intento de ver el interés que puede despertar la franquicia y ver un nuevo Clonoa en el futuro. El día 8 tenemos también Madison, un juego de miedo de estos, que es como inequívocamente de miedo. O sea, ahí no te confunden. De los que a ti no te gustan, básicamente. Este es de los que tú no vas a jugar. Es como, te deja muy claro que aquí vienes a pasar miedo. Sí, sí, aquí vienes a pasar miedo. Es un título que juega con el gimmick de la cámara de fotos, no en el mismo estilo que los Project Zero, que en ellos, digamos, la cámara se utilizaba para atacar a los fantasmas. Aquí la cámara se utiliza para los puces, porque es eminentemente un juego de rompecabezas, aparte de un juego de terror. Es un juego que además, si lo recordaréis, porque lo mencionamos el mes pasado, se retrasó, y ahora parece que por fin sí que se va a lanzar. De hecho, creo que este mes no hay ningún otro juego de miedo, así que si queréis pasar un buen mal rato, igual este es el lanzamiento que más os llama la atención de este mes. No flipes tampoco. El día 12 pasamos a algo muy bonito y panorámico, porque Monument Valley, un juego que ha triunfado en dispositivos móviles, llega a PC con esta versión a pantalla completa. Sí, es uno de los títulos más premiados que ha habido para dispositivos móviles. Es un juego que, de hecho, dos juegos, que aprovechaban muy bien las capacidades de estos dispositivos y ahora se adapta a PC. Lógicamente, el cambio en el ratio de aspecto, porque ahora, como dice el nombre, ahora es panorámico, en vez de tener el estilo vertical de la pantalla móvil. Y es un juego que, si no habéis jugado en dispositivos móviles, jugarlo en PC, porque la verdad es que, aparte de ser visualmente muy bonito, tiene un diseño, la verdad, que muy chulo y muy elevado, los puzzles están muy bien y justifica todos los premios que ha recibido. Así que este puede ser uno de los tapados del mes de junio, realmente. Julio, perdón. Y el día siguiente, un juego inequívocamente japonés. Room Factory 5, un RPG de los de toda la vida. Sí, un JRPG que mezcla, bueno, mezcla un poquito de todo, porque tiene partes de simulación de pueblo, este Town Simulation que dicen, tiene una parte como de gestión de granjas y luego tiene combates de RPG para una franquicia que era mucho más desconocida hace unos años, poco a poco se está labrando cierto nombre en Occidente y que había salido en otras plataformas y ahora llega a PC. Y tenemos un drama interactivo, As Dusk Falls, que sale el día 19 para Series X, YS, One y PC con una propuesta distinta a lo que estamos acostumbrados a ver. Sí, es un juego por estilo de juego, como dices, es un drama interactivo, es un juego al más puro estilo los de Quantic Dream y de hecho esto viene de un estudio fundado por ex trabajadores de Quantic Dream y apuestan pues un exclusivo de Microsoft, de hecho lo pudimos ver en la conferencia del Noe 3 de Xbox como uno de los títulos más destacados, es una historia en la cual el principio comienza con una escena de un secuestro y un atraco que va mal, es la historia de una familia a lo largo de mucho tiempo y los secretos que esconden, etc. y que sobre todo tiene ese apartado visual tipo dibujo animado, pero que es como medio estático. Es bastante chulo, la verdad es que vale la pena verlo y es un título que siendo un exclusivo de Microsoft estará en el Game Pass de salida, así que lo podéis probar ahí. Yo juego con el día 19 porque parece el día internacional de las mascotas porque tenemos para empezar Endling Extinction is Forever donde llevamos un zorro como protagonista. Sí, bueno, es una zorra realmente, pero es el animal que tiene que cuidar de sus cachorros, es una historia, es un juego español de hecho que lleva mucho tiempo en desarrollo, es uno de los desarrollos españoles que se ha alargado, se ha dilatado más en el tiempo y desde luego que es de los más prometedores. Es un juego con un trasfondo muy en favor del ecologismo y del tema del medio ambiente porque gira alrededor de, bueno, el animal tiene que cuidar de sus cachorros intentando evitar todo el, cómo se va desmoronando la naturaleza a su alrededor y es un juego que la verdad que pinta bastante guay en la línea de muchos indies que han salido en los últimos tiempos y además con una estética la verdad que bastante llamativa también. Pero también tenemos el 19 de José, el que para mí es el juego del mes, juego que publica Annapurna, Stray, donde llevamos un gatito en un mundo también futurista, donde convivimos con robots y con una civilización también tipo Blight Runner un poquito. Sí, es una aventura. Vamos a ver, porque la verdad es que es un juego que desde su primera presentación en sociedad, si no recuerdo mal, que fue en un State of Play o incluso puede que fuera en la presentación de PlayStation 5, no estoy ahora seguro del todo, pero es un juego que ha llamado mucho la atención, como dices, porque su protagonista es un gato y la ha como muy currado visualmente, las animaciones son muy chulas. Parece que los puzzles además son como muy originales, en plan de aprovechar el entorno y lo que es moverse por él como un gato y veremos qué tal toda la historia que lo rodea, pero desde luego es uno de los títulos del mes y un juego francamente interesante. Sí, echarle aquí la marca en el calendario porque Stray es de esos juegos que tiene muy buena pinta. José, pocas veces hablamos de lanzamientos de Oculus, quizás deberíamos hacerlo más, pero el día 21 sale MOSS Book 2. Sí, lo he querido destacar precisamente por eso, porque no hablamos mucho de juegos para realidad virtual, pero sí que es verdad que MOSS es uno de los títulos yo creo que más destacados para este tipo de dispositivos, lo recordaréis porque es un juego que se estrenó primero en PlayStation VR, luego di el salto a Oculus. Su secuela, que es este MOSS Book 2, salió ya para PlayStation VR, ahora llega a Oculus al Meta Quest 2 y es un título muy chulo, la verdad, con un personaje como muy adorable, que es este ratoncito con su espada, que tiene que resolver puldes y avanzar en unos escenarios como muy currados y es un título que aprovecha muy bien los dispositivos de arreglo virtual y aparte es una aventura muy chula y para mí uno de los títulos más destacados e imprescindibles a jugar si tienes uno de estos dispositivos. Y vamos a una recopilación de clásicos, de estos que te gustan a ti, Capcom Arcade Second Stadium, que sale para todas las plataformas el día 22. Sí, tuvimos una primera entrega que llegó hace unos dos, tres años, ahora llega este segundo Capcom Arcade Stadium, en esta ocasión pues tendremos juegos como 1943 Sky, como los tres Street Fighter Alpha, las Duel, Eco Fighters, Darkstalkers, Black Tiger, Tiger Road, un montón de clásicos, 30 si... no, 32, si no me fallan las cuentas, y un juego pues eso, especialmente indicado para los fans de los retro y que no hayan disfrutado anteriormente de estos títulos en otras recopilaciones, porque la verdad es que Capcom, lo de las recopilaciones de clásicos retro Arcade, es algo que va sacando generación tras generación y ya huele un poquito también. Sí, pues bueno, ahí están y a veces... a veces merece la pena revisitar estos clásicos y nunca sabes en qué momento de la vida te va a pillar, así que que lo vayan sacando, si nos interesa pues ya caeremos. El día 22 también sale, José, un juego para Switch que se llama Live Alive. Sí, un clásico de culto, es un JRPG de Square Enix, salió en la época de Super Nintendo, no llegó a salir fuera de Japón, a pesar de que hubo traducciones fans. Es un juego que, como digo, adquirió estado de culto, un RPG en el cual se desarrollan diferentes eras, hay una parte como en la prehistoria, otra en el tiempo actual, otra en la época medieval, etcétera, que luego al final todas esas historias se unen en un último capítulo que explica cómo está enlazado todo y que ahora llega con un remake desarrollado con esta nueva estética que denominan 2D HD, que ya se había estrenado en títulos como en RPGs, como en el Triangle Strategy, por ejemplo, o Octopath Traveler, con una estética similar y que creo que es un título muy a tener en cuenta por lo que os digo. Es un juego muy importante o ha sido muy importante en Japón, ahora lo vamos a ver por primera vez de forma oficial en Occidente, así que echarle un ojo especialmente si os gustan los JRPGs. En la parte final del mes tenemos también Digimon Survive que sale para Play 4, One Switch y PC el día 20. Sí, un juego bastante esperado que de hecho tendría que haber salido en 2019 para celebrar el 20 aniversario del anime. Se ha ido retrasando por diferentes motivos, entre ellos la pandemia de COVID, etcétera. Y ahora finalmente va a llegar a Occidente con esta mezcla que tiene de unas partes que son como de Visual Novel para desarrollar la historia con partes de RPG táctico para los combates con hasta 100 Digimon distintos. Y hay un juego un poco Animal Crossing-esco el día 29 de febrero, es Story of Seasons Pioneers of Olive Town que llega el 29 para Play 4. Sí, lo tuvimos el año pasado en Switch. Es un nuevo Story of Seasons que ya sabéis que es un juego que es heredero de estos simuladores de granjas, etcétera. Y ahora llega a PlayStation 4. La verdad es que envuelto un poco de polémica porque en Japón tiene como una especie de fase de expansión que se vende a parte para desbloquear ciertas zonas de la granja y tal que en Japón es gratuito pero aquí lo van a cobrar a 15 pavos. Entonces esto tiene a la gente un poquito así, así. Pero si os gusta el género y por ejemplo no os convence Room Factory 5 porque tiene la parte de combates y tal, si os queréis centrar más en la parte de granjas pues Story of Seasons puede ser la elección que estéis buscando. Y el día 29 también tenemos Xenoblade Chronicles 3 que llega a Switch. Sí, para mí el lanzamiento del mes creo que es no solo del mes sino es uno de los lanzamientos más importantes del año para Nintendo Switch. Es la nueva entrega de la saga de JRPGs de Monoday Software. Un título muy esperado, un RPG enorme, expansivo, con una historia compleja, adulta y que creo que lo va a petar bastante. Si no habéis jugado a los anteriores no sé si os da tiempo a jugároslo antes de que salga pero muy recomendable. La verdad es que Xenoblade Chronicles para mí el 2 es uno de los mejores JRPGs que hay en Switch y hay muchas ganas de ver qué es lo que hacen con esta tercera entrega. Tiene pintaza la verdad. O sea que sí, sí, muy recomendable. Amigos, hemos llegado al final de la lista como siempre os decimos recordadnos en los comentarios los juegos que para vosotros son los favoritos del mes y si nos hemos dejado algún lanzamiento olvidado pues nos lo ponéis también por ahí para que podamos completar la lista. Sin más, ¿alguna cosa que añadir Sempere? ¿Algún juego que esperes a lo largo del verano especialmente o alguno de este mes que vas a dedicarle muchas horas? Me gustaría sacar tiempo para jugar a Xenoblade 3 de hecho pero veremos si no me tengo que conformar con jugar algunos partidos al de tenis porque trabajo hay trabajo hay y además ya sabéis que en verano esto no para que vamos a tener Gamescom en agosto, etc. Así que el trabajo no descansa. Amigos, nos vemos el mes que viene hasta la próxima adiós ¿Por qué ser miembro? Antes lo evitaba y ahora lo busco La cantidad de gases que genera mi cuerpo ha descendido drásticamente desde que soy miembro Mi expresión es más como de júbilo Hacerme miembro es sin duda la quinta mejor decisión que tomé esta semana Ahora les doy dislike siendo VIP que como como que quema más aún boom boom ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!